Hola, soy Lulú. Vengo a prestar un servicio al señor Rodríguez. Soy yo. Encantado, Lulú. Pasa. ¿No me han dicho que iba a ser un servicio doble? Eso aumenta mucho el precio. No se confunde, yo soy un hombre comprometido. Ya, como tantos otros. Lo que el caballero quiere decir es que esto es algo entre tú y yo, nada más. Les dejo solos. Tómese el tiempo que necesiten. Lo único que he estado haciendo es echarle una mano a tu hija. Deberías de estarme agradecido. Sí, 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 ya me he dado cuenta. Que usted está pendiente de ellos, ¿eh? Del hijo del Montilla, a ver si se rejunta con mi hija. Que tendrán que ver las churras con las meridas. Pero usted se cree que yo me chupo el dedo, hombre. Usted quiere que ese no viene, está de Celestino. ¿Y por qué no? Vamos a ver, la chica está en edad de merecer. Y él es un buen chaval. Y además ve de los vientos por ella, está coladito. Toma, para ti. Es un regalo. Pero, pero ¿por qué me hace un regalo si no es mi cumpleaños ni nada? Bueno, pues porque me apetece y creo que te lo mereces. ¿Te parece poco? Venga, anda, ábrelo. ¿Qué es esto? ¿Qué nervioso? Venga, venga. ¡Oh! ¿Una montera? Sí, es una montera que la hemos encontrado mi abuelo y yo en un anticuario del rastro. Tenía yo razón antes. No soy como se imaginaba y se arrepiente de haberme llamado. No. Lo que sí me gustaría es que hicieras una cosa. Que me contaros la verdad. ¿Qué verdad? Oigan, ¿no será de esos que les gusta dar palizas a las chicas con el cuento de que se ha portado mal? No, tranquila. No soy como ese canalla de Omar para el que trabajas. ¿Se refiere a mi jefe? ¿Le conoce? ¿Querrás decir más bien tu chulo? ¿Se llama Víctor Reyes? Pues claro que le conozco a don Víctor. Y ya sabía yo que andaba por aquí porque estuvo en mi casa... Bueno, por unos asuntos. Es verdad que es un hombre muy apuesto. Y yo creo que juega con eso. Para traer a las incautas como yo. ¿Qué no, mujer? ¿Qué no? Que don Víctor es muy buen hombre. Yo creo que es muy caballero y muy educado. Sí, yo también pensaba eso. Que era distinto a los demás, pero es igual que todos. ¿Pero por qué lo dices? Pues porque hace un rato lo he visto en la calle. Dándose un abrazo con una chica. Estaban los dos muy cariñosos. Está claro que tiene algo con ella. Oh, no. Igual estás equivocada y es solo una amiga. Que no, Manolita. Que sé muy bien lo que he visto. Se ha enterado de que su medicación ya no suele tener ningún efecto... ...y de que su estado de salud es cada vez peor. Me lo he imaginado. Y encima ayer mismo estuvo aquí. Explicándome todos los síntomas... ...y yo no me atreví a decirle la verdad por miedo a que empeorara. ¿Por qué esta criatura ha sido tan joven? Tiene que pasar por todo esto. Porque mira, Isaac... Bueno, ha sido duro, pero... ...a ciertas edades ya se espera que la muerte esté rondándote alrededor. Así es. Es ley de vida, pero... ...aún así siempre nos pilla por sorpresa. Lo siento, pero el cuartel no va a comunicar nada más sobre la muerte de la agente Luis López. No. Extraoficialmente tampoco. No insista más, por favor. Gracias. Sofía, ¿qué te pasa? No. 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 toché, así... Gracias por ver el video.